Oye, no traigo el libro físicamente el día de hoy, pero... ¿Qué? Les quiero recomendar... Es que no tengo caso. Yo lo iba a decir, pero dije, está malo. No, no, siempre di esas cosas, Annie, por favor. Flores Salvajes, de un artista, dibujante, Ricardo Liniers, es argentino, y esta es la historia de tres chicas. Él tiene tres hijas, no son ellas específicamente, pero bueno, pues se intuye, y es un homenaje al juego. ¿Se acuerdan cuando empezábamos a jugar así? Entonces, oh, no, ahí viene un gigante, sí, todos agáchense, nos vamos a ser chiquitos. Y no se ponen los niños de acuerdo, es nada más en ese momento, juegas. Entonces, estas chicas aterrizan, bueno, más bien en una isla con flores exóticas, en donde las flores le hablan a las niñas, y le dicen, no, pues ustedes, ¿qué hacen aquí? No, pues es que se cayó el avión en donde veníamos, eso que no es un... Espérate, espérate, espérame, aguántenme, porque están yendo por la isla y de pronto encuentran al dragón. Y entonces lo tienen que, pues agarrar palazos o zapatazos, no lo matan, obviamente, pero ustedes tienen que defender. Y se encuentran con el mini gorila, que tiene una casita en el árbol y aparece un mini gorila que cabe en el bolsillo del vestido de cualquiera de ellas y se convierte en un personaje también del libro. Ahora, hay un momento en el cuento en donde... Mira, ahí está la casita del mini gorila. Ah, está lo máximo. Ya ves, y hay un momento en donde una de ellas dice, oye, extraño a alguien, pero no sé a quién. Y entonces nos ponemos a pensar por qué se extraña, por qué una niña extraña a alguien que no sabe a quién y le da, pues, un momento de tristeza. Y ahí está la isla. Y finalmente llegan a un lugar donde está lloviendo, llueven palomitas de maíz y es una cosa muy, 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 muy conmovedora. Finalmente, ¿saben cómo acaba el juego? Cuando la mamá les dice, ¡niñas, a comer! Y ahí, y no pasa nada. Después se retomará o cualquier cosa. Pero es muy bonita esta idea de narrar un poco el juego que sale tan natural y que lo vamos perdiendo después y que finalmente termina cuando es ya vámonos o vamos a comer o algo así. Se llama Flores Salvajes de Ricardo Liniers. Es increíble el ilustrador, ¿no? Divino, divino. O sea, sí, yo se lo he regalado a amigos, o sea, a adultos, ¿no? Porque está bien bonito. Así que ya, esa es la recomendación del día de hoy. ¿Qué quieres compartir con nosotros, Verónica Toussaint?